¿Qué es lo que los hace ser diferentes? ¿Qué es lo que los hace ser diferentes a mí? Estos son el tipo de preguntas que yo suelo hacer cuando llevo a un nuevo lugar y es que después de viajar por un año me he dado cuenta que viajar es más interesante y enriquecedor cuando se integran a la sociedad de la zona a la que llegan. ¿Esto por qué? Bueno, porque van a descubrir que no hay una sola verdad y que aparte no hay una sola realidad, sino que hay muchísimas. Y tal vez se pregunten, ¿esta chica de dónde ha sacado que hay un montón de realidades? Pues sí, las hay. Verán, ella es su pasara. La conocí al norte de Tailandia cuando se acercó a Lodi a mí. Le sorprendió que estuviéramos en este lugar tan alejado del turismo. Ella trabaja para una asociación que ayuda a la reinserción social de mujeres que han sido secuestradas de sus hogares para la prostitución. Pero esto, ¿qué tiene que ver con lo que acabo de decirles de que viajar te ayuda a ver que hay muchas realidades? Pues verán, en Tailandia hay una práctica muy de moda entre los turistas que es hacer turismo sexual. No tengo que contarles en qué consiste porque se lo pueden imaginar. Pues bien, la asociación de esta chica ayuda a mujeres que han sido víctimas de trata de blancas. Las mismas víctimas que han sido explotadas en barrios como los que frecuentan muchos de estos turistas. Se estima que alrededor de 300 mil mujeres están en esta situación. Y que los ingresos que aporta esta actividad son de 4 mil 500 millones de dólares. Y tal vez estos hombres no se estaban dando cuenta de lo que había detrás de esta actividad. Ellos solo estaban viendo una cara de la realidad, ¿verdad? Por eso digo que en el mundo no hay una verdad absoluta que defina realmente cómo son las cosas. Lo que para ustedes puede ser negro, para ellos puede ser blanco. Y la única manera de ver cómo es que para los otros es de un color diferente, tenemos que darles la oportunidad de que nos los expliquen. Y tal vez ustedes piensen, a mí en la vida se me ocurriría hacer turismo sexual. Ok, no seamos tan drásticos. Vayamos a otra actividad que seguramente hacemos mucho durante nuestros viajes, que es sacar fotografías. Por favor, alcen la mano a aquellas personas que suelen sacar fotografías durante sus viajes. Pueden bajarla, por favor. Ya. Yo también me incluyo porque me gusta tener un recuerdo de mis viajes. Pues, ¿qué pasaría si yo les dijera que hacer fotografías puede tener un impacto negativo en las personas locales? ¿Me creerían? Hagamos una cosa. Imaginen que ustedes están comiendo con sus amigos, están jugando con sus hijos, no sé, cenando con su pareja. Y de repente llega un extraño y les empieza a sacar fotografías sin más, sin preguntarles nada. ¿Qué sentirían? Ahora imagínense, no, uno, ni dos, y mucho menos tres, decenas de turistas sacándoles fotografías día tras día, día tras día. Suena un poco agobiante, ¿verdad? Pues esta es la realidad que viven muchos locales cuando los turistas van y les sacan fotografías porque piensan que son personas exóticas, curiosas. Y una actividad que en un principio era inocente, se convierte en una actividad con un impacto negativo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de sacar fotografías en nuestros viajes? No. Esa no es la respuesta. La respuesta está en la forma en la que lo hacemos. Esta fotografía que ustedes ven aquí es del Festival del Año Nuevo Aka. Los Aka son una etnia al norte de Tailandia. Y en este evento ellos festejan la nueva temporada de lluvias. Esperan que les dé buenas cosechas. Esta fotografía, como esta y muchas otras, se hicieron con el permiso de los locales. No hubo necesidad de que yo llegara con mi cámara y los bombardeara con el flash, así pam, 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 y hacerlos sentir incómodos. ¿Lo pueden ver? Ellos mismos posaban. Pero, ¿cómo le hice para poder acercarme a ellos? Pues, la verdad es que fue bastante fácil. Yo todos los días me la pasaba desayunando, comiendo y cenando en el mismo local de esta señora que participaba en el festival. Yo pasaba tanto tiempo en su local que ya se parecía un elemento más de decoración ahí. Entonces, precisamente fue a través de esta persona que yo tuve la oportunidad de ver este evento. Que de no haber sido por haber convivido con ella, no hubiera tenido la oportunidad. Y es con este tipo de experiencias que uno se da cuenta lo que se pierde metido en un hotel, en un hostal, sin salir a conocer a los locales. Porque les aseguro que las mejores experiencias las pasé en compañía de esta gente. Aún recuerdo a Jun, el chico de la playera blanca. Él me acogió en su casa cuando fui a Japón. Daba la casualidad que en esos días era mi cumpleaños y en un día me organizó una fiesta. Montó una barbacoa ahí en medio de su sala, invitó a otros viajeros que tampoco conocía y se puso a hacer un pastel en una arrocera. Y eso que era la primera vez que hacía un pastel. Yo me quedé sorprendida de cómo es que un extraño que me acaba de conocer, que me acaba de abrir las puertas de su casa, se preocupa por tener ese detalle conmigo. ¿Y qué puedo decir de Keita? Este chico, que también me abrió las puertas de su casa, me llevó a recorrer la zona más rural de Japón. Y fuimos a un festival en donde tuve la oportunidad de ver cómo se hacía una katana a la manera tradicional. Y no solo eso, también organizó un intercambio con una chef bastante famosa, donde me enseñaba a cocinar comida japonesa y yo le enseñaría a hacer comida mexicana. Esta experiencia fue un poco peculiar porque tuve que usar los chopsticks, estos palitos que usualmente se utilizan en muchos países asiáticos. Y claro, era algo diferente para mí, porque en Occidente no los utilizamos para cocinar. Entonces es cuando a mí me dio algo en la cabeza, pensé algo, que a veces encontrarnos con otros puntos de vista diferentes a los nuestros nos hace replantarnos nuestra vida. Que si lo que veníamos haciendo era la mejor forma de hacerlo, que si a lo mejor hay otros caminos que nos pueden llevar a nuestras metas y no los conocíamos. O si simplemente éramos más afortunados que otros y no sabíamos valorarlo. Esto último me pasó cuando conocí a Cho. Cho es una niña vietnamita de unos 10 años que todas las tardes sale a vender pulseras. A veces lo hace con sus amigos. Y la niña que está a la izquierda siempre va cargando sobre su espalda a un bebé. Es una situación bastante fuerte, pero es precisamente cuando se convive con estas personas que nos ponemos en sus zapatos. Algo bastante difícil, pero no imposible. Entonces, yo los invito a que ustedes salgan de la zona de confort turística. No importa si no hablan el mismo idioma de estas personas. Existe un traductor en su celular que les puede facilitar la vida. También se pueden comunicar a señas o como ustedes quieran. Lo importante es querer aprender. Igualmente hay aplicaciones que te ayudan a pedir alojamiento en casa de los locales. Y ustedes mismos pueden fingir como anfitriones y recibir a otros viajeros. Y lo mejor de todo es que no va a costar ni un solo euro. Lo único que tienen que hacer es que van a tener que recibir a estas personas como si fuera un miembro más de su familia, un amigo. Siempre hay que informarnos bien de los lugares a los que vamos. No hay que ir en cero, porque les aseguro que esto puede marcar la diferencia entre que ellos nos reciban con los brazos abiertos o quieran que marchemos. No nos tenemos que ir a lo mejor tan lejos para que entiendan todo esto que les estoy diciendo. Recuerden a los turistas que han venido aquí a sus hogares. ¿Qué ha hecho que disfrutaran de su compañía o que quieran que se marchen y no vuelvan? Pues es lo mismo. Cuando nosotros viajamos, estamos yendo a la casa de esas personas. Esto del aprendizaje mientras viajas, tienen que visualizarlo como si fueran un vaso de agua. El agua representa todas las experiencias que ustedes han vivido a lo largo de su vida. Pero cuando viajan, deben vaciar ese vaso y permitir que nuevas experiencias entren. No siempre van a estar de acuerdo con lo que encuentren, pero al menos tienen que estar abiertos a la posibilidad de conocerlo. Hace poco, un sociólogo decía que habría que ser menos turistas y más viajeros. Y tenía razón. Porque viajar debe servir para conocer, no solamente para mostrar y para posar. Porque les aseguro que después de viajar, integrándose a la sociedad de la zona a la que llegan, les va a ayudar a que antes de juzgar a otros por no pensar como ustedes lo hacen, se preguntarán, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué actúa de esa forma? Y sobre todo, ¿por qué yo actúo de esta manera? Gracias. Gracias. Aplausos